Y he titulado este mensaje La Bendición. ¿Cuántos anhelan y desean la bendición del Señor para su vida, para su casa, para sus hijos? ¿Amén? Muy bien, Segunda de Samuel, capítulo 7, versos 28 y 29, dice así la palabra del Señor. Ahora pues, Jehová Dios, Tú eres Dios y Tus palabras son verdad y Tú has prometido este bien a Tu siervo. Versículo 29, ten ahora a bien, bendecir, diá conmigo bendecir, bendecir la casa de Tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de Ti, porque Tú, Jehová Dios, lo has dicho y con Tu bendición será bendita la casa de Tu siervo para siempre. Diga conmigo, Señor, con Tu bendición mi casa será bendita. ¿Cuántos dicen amén esa palabra? Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. Esta es una palabra que habló el Rey David. El Rey David estaba orando. Él en su corazón tenía el deseo de construir una casa para el Señor. Y cuando él va donde el profeta Natán, el profeta le dice, mira, haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. Y luego Dios le habla a Natán y dile, dile a mi siervo David que yo soy el que le va a edificar casa a él. Él no me va a edificar casa a mí. Yo no necesito una casa. Yo le voy a edificar casa a David. Y le da una palabra. Y David en respuesta a esta palabra, dice en una oración, cuando él se presenta delante del Señor, le dice, Señor, Tú eres Dios. Tú puedes hacer todo. Tú hablas palabras de verdad. Señor, y si Tú has dado esta bendición para mí, yo la recibo. Y con Tu bendición, yo y mi casa seremos benditos. Porque Dios le había hablado de que iba a bendecir su casa. De que después de él, él iba a levantar a Salomón y que a través de él, toda su descendencia iba a gobernar sobre Israel para siempre. Y esa palabra se cumplió específicamente en Cristo Jesús. Cuando Él resucita, dice la palabra, que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y Él es Rey por todos los siglos. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces, esa palabra se cumplió efectivamente en David. Entonces, David le dice al Señor, Señor, si Tú me bendices, con Tu bendición, mi casa va a ser bendita. Y la palabra bendición es una palabra que usamos muchísimo en el ambiente cristiano. ¿Verdad que sí? Algunos ocupan esta palabra como un saludo. Hola, hermano, bendiciones. ¿Verdad? Cuando nos despedimos bendiciones, hermano, que el Señor le bendiga, lo usamos como un saludo, como una despedida. También ocupamos esta palabra cuando recibimos un regalo, un don. Decimos, recibí una bendición. Me llegó una bendición de parte del Señor. O un hermano me bendijo. También lo ocupamos como un regalo. También la ocupamos como una expresión de alabanza. Cuando decimos, Señor, yo te bendigo, yo te alabo. Señor, hay una canción que dice bendición y honra. ¿Se acuerda? Entonces, la ocupamos como una expresión de alabanza. Y ahora último, se está ocupando mucho en el ambiente no cristiano para referirse a los hijos. ¿Verdad? Tengo dos bendiciones. Y están hablando de los hijos. Algún hermano dirá, no, ahora que el lunes de quidno está funcionando durante la semana, dejo mi bendición en la casa para yo poder escuchar la palabra del Señor. Entonces, es una palabra que ocupamos en forma constante. Pero, ¿qué es realmente bendición? Esta es una palabra que en el Antiguo Testamento es bendición o bendecir y con más frecuencia es la palabra hebrea barak, así como el grupo de música, barak. Esa es bendición. Y bendecir significaba en la Biblia llenar de beneficios. ¿Qué significa bendición? Llenar de beneficios. Llenar de beneficios. Ya sea como un fin en sí mismo o bien para bendecir un objeto y que ese objeto sea una fuente de bendición para otras personas. Entonces, a través de los términos bendición, bendecir, se expresan dos elementos que son muy importantes en la palabra del Señor, en el pensamiento bíblico, que son, número uno, la felicidad humana. Número dos, el don de Dios, que es la fuente de esa felicidad. Entonces, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos llena de beneficios, el resultado es que Él nos llena de felicidad. Entonces, podríamos decir que la bendición es una acción de Dios en favor de otros, llenándolos de beneficios que les dan felicidad. Entonces, eso es bendición. Es la acción de Dios a mi favor. Es cuando, como dice el Pastor Fernando, cuando Dios se mete en el asunto, cuando Dios se involucra en nuestra vida, Él lo hace para llenarnos de beneficios. Y esos beneficios nos dan a nosotros felicidad, nos hacen sentir bien. ¿Amén? Entonces, términos como actuar favorablemente, términos como favor, como gracia, que es nuestro lema para este año, términos como hacer avanzar, hacer prosperar, términos como crecimiento, todos esos están relacionados con la palabra bendición. Ahora, bendito es alguien que ha experimentado la bendición y que por eso es feliz o bienaventurado. Cuando Jesús habla y dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Él lo que está diciendo es benditos. O sea, llenos de beneficios. Son personas llenas de beneficios porque va a venir una actividad divina sobre sus vidas que los va a llenar de felicidad. Por eso dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Entonces, el resultado de la bendición siempre es felicidad. Y el estado de bendición o el ser bendito hace referencia a realidades tales como el bienestar, la presencia de Dios, la paz, la fertilidad, el hacer fecundo o el hacer numeroso. Ahora, en base a todo esto, yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos desean ser bendecidos por el Señor? Yo deseo que Él me bendiga, yo deseo que Él me multiplique. Amén. Juan dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, el deseo de Dios siempre es bendecir a sus hijos. El deseo de Dios siempre es darnos abundancia, es darnos paz, es llenarnos de bienestar. Ahora, para describir este estado de bendición, el Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento propone el concepto bíblico de Shalom. ¿Cuántos han escuchado esta palabrita? ¿Cuántos veían Moisés en TVN? Shalom a Lejeim decían cuando se saludaban, ¿verdad? Y Shalom en hebreo se traduce como paz. Pero a veces nosotros nos quedamos con el concepto de paz, o sea, de la tranquilidad nada más, del estar reposados. Pero en el hebreo, la palabra Shalom es la mejor ilustración de cómo bendición llega a incluir todo. ¿Qué es esto? Libertad de amenazas y de peligros, la posesión de una serena seguridad, buena fortuna y bienestar hasta el mayor grado concebible. Shalom es el estado integral de bienestar y de plenitud. Por eso los judíos cuando se saludan, se desean el uno al otro Shalom. Entonces el Shalom de Dios es el estado de bienestar y de plenitud absoluta. Entonces ahora yo entiendo cuando Jesús se aparece a los discípulos y le dice paz a vosotros. No les está diciendo solamente quédense tranquilos, sino que Él les está declarando todo el bienestar y toda la bendición de Dios. Entonces Shalom describe el estado de bendición. Ahora quiero hablarles algunos principios importantes acerca de la bendición. Y número uno, el primer principio es el siguiente. La acción preferida de Dios es bendecir. ¿Cuántos están contentos de eso? La acción preferida de Dios es bendecir. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Nadie mire al que está al lado, no es un monstruo, es un hermano en la fe. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y mire lo que dice ahora, y vio Dios que era bueno. Versículo 22. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicados. Llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. O sea, Dios cuando comienza su obra creadora en el Génesis, lo primero que Él hace es bendecir a su creación. Bendecir a su creación. Y de aquí podemos inferir el segundo principio, el número dos. Que es que todo lo que Dios ve bueno, Él lo bendice. Dice, y vio Dios que era bueno. Cuando Él creó los monstruos marinos, cuando Él creó todos los seres vivientes que las aguas produjeron, las aves, el Señor vio que todo eso era bueno. Y como Él vio que era bueno, Él lo bendijo. Lo bendijo diciendo, fructificad, multiplicados, llenad las aguas. O sea, que siempre la bendición está ligada a la fructificación y a la multiplicación. Amén. Génesis 1.27 Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Verso 28. ¿Qué fue lo que ocurrió después que Dios crea al ser humano? Dice, y los bendijo Dios. Diga conmigo, los bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo, otra vez, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Dios crea al hombre e inmediatamente lo que Él hace después de crear al hombre es bendecirlo. Porque Él sabe que sin su bendición nosotros no podemos funcionar. Entonces Dios los bendice y dice, fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, sometan la creación. El tercer principio es el siguiente. Que Dios bendice diciendo, declarando lo que Él quiere que suceda. Esa es la forma a través de la cual Dios nos bendice. Nosotros cuando oramos le pedimos a Dios que intervenga. Pero cuando Él bendice, Él simplemente declara la palabra. Amén. Entonces, por ejemplo, Jesús cuando sanaba a los enfermos, le decía, sé sano, conforme a tu fe se ha hecho. Cuando estaba con un sordo, Él le dijo, efata, sé abierto. Y se abrieron los oídos de aquel sordo. Porque Él solamente necesita declarar la palabra para que la bendición automáticamente venga. El cuarto principio es el siguiente. El lenguaje de la bendición es fructificación, multiplicación, llenar la tierra, señorío, prosperidad, abundancia, protección y autoridad. Eso es lo que la bendición hace para nosotros. Por eso que nosotros debemos hablar siempre un lenguaje de bendición. Tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestra boca la derrota. Él no tengo, Él no puedo, Él no sirve, Él no me alcanza. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tiene que cambiar los dichos que salen de nuestra boca. Porque dice la palabra que Él nos llamó para que nosotros heredemos bendición. Y si yo soy una persona que carga bendición, ¿cómo va a salir de mi boca una maldición? ¿Cómo va a salir de mi boca Él no puedo, Él no soy capaz? No puede ser así. Sino que de mi boca, Santiago dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Sino que tiene que salir solamente agua dulce. Y el agua dulce es la bendición de Dios que brota de mis labios. ¿Amén? Por eso que también la palabra dice que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. ¿Quieres conocer a una persona como realmente es? Escúchala hablar. Hay gente que todo el tiempo está hablando negatividad. Y están declarando eso sobre su casa, sobre sus hijos. Mis hijos no son buenos para el estudio. O sea, si son buenos, acá están los dos. Pero hay gente que lo declara con su boca. Y sucede que a veces el lenguaje crea realidades. Entonces, nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje de bendición. Porque el reino de Dios es un reino de bendición. ¿Amén? Y nosotros estamos en el reino de Dios. Por eso que Jesús oró, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesús nos enseñó a orar el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y Él nos enseñó a orar, líbranos del mal. O sea, líbranos de la muerte, líbranos de la enfermedad, líbranos de la miseria, de la pobreza, de la depresión, de la ansiedad. Cuando estamos en el reino de Dios, todas esas cosas tienen que huir porque son parte de la maldición. Pero Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces mi boca tiene que ser un elemento a través del cual pueda brotar la bendición. ¿Cuánto me dicen amén? Ahora, la Escritura, la Biblia, es la historia de la redención. El Nuevo Testamento es la historia del Redentor. Y el Antiguo Testamento es la historia del pueblo que Dios preparó para que un día viniera ese Redentor. Vamos a ir a Génesis capítulo 12, versos 1 en adelante. Y vamos a ver a uno de los primeros hombres que Dios llamó para bendecir. Escuche, si usted está oyendo esta palabra, quiero que usted sepa, Dios lo llamó y lo trajo aquí para declarar una palabra de bendición sobre su vida. Génesis 12, 1 al 3 dice, Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí viene la bendición. Y haré de ti una nación grande. Día conmigo, grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué tremenda palabra que Dios le declara! Le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete a la tierra que te voy a mostrar y te voy a bendecir. Voy a hacer de ti una nación grande. Se da cuenta, Dios le empieza a declarar con su boca lo que le iba a suceder a Abram. Ahora, cuando Abram recibe esta palabra, Abram no era un jovencito de 30 ni un jovencito de 43 años como yo, sino que era un hombre mayor. Él ya tenía 75 años de edad. Y Dios le habló y salió de Arán, que era donde él vivía. Y luego entonces, Abram entra en Canaán. Dios se le aparece y nuevamente le dice, A tu simiente daré esta tierra. Y la respuesta de Abram fue la siguiente, Edificó allí un altar al Señor. Cada vez que nosotros recibimos una palabra de bendición, nosotros debemos de edificar un altar al Señor. Porque la respuesta a la declaración de bendición de Dios, tiene que ser un corazón agradecido. Amén. Ahora, escuche lo siguiente. La bendición siempre está ligada a una tierra. Dios le dijo a Abram, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y allí yo haré de ti una nación grande. Quiero decirle, iglesia, en esta mañana, que Cristo, tu única esperanza, esa es tu tierra de bendición. Esta es la tierra en la cual Dios te va a prosperar. Esta es la tierra en la cual Dios te va a multiplicar. ¿Cuánto me dicen amén a eso? La bendición siempre está ligada a una tierra y esta es tu tierra. Luego sucede lo siguiente en la vida de Abram. Abram parte a Egipto por la hambruna que vino y cuando él sale de Egipto, dice la Escritura que él era muy rico en ganado, plata y oro. Ahora, Abram fue a Egipto por una hambruna que vino sobre toda la tierra. Pero el de la hambruna sale millonario. El de la hambruna sale con riquezas. Estoy aquí para decirte en esta mañana que no importa si a Chile viene o no viene una crisis en el 2024. Nosotros vamos a tener provisión porque lo que afecta a Egipto no le afectará a Israel. Nosotros confiamos en el Señor. Amén. Entonces él cuando sale de Egipto, él salió tan bendecido que cuando él vuelve a Canaán con su sobrino Lot, tuvieron que separarse porque dice la Escritura que la tierra no les permitía vivir juntos porque sus bienes eran muchos y no podían habitar juntos. Imagínense vivir con un sobrino y que tengan tanta provisión que simplemente no pueden vivir juntos porque la tierra no les alcanza. Y ahí es cuando ellos dos se separan. Génesis 13, 14 dice Y Jehová dijo a Abram después que Lot se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. En otras palabras le dice Abram mira para todos lados. Mira todo lo que te está rodeando. Y le dice Dios en el versículo 15 Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré. Abram pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí un altar a Jehová. Cada vez que Dios le habla a Abraham Abraham edifica un qué? Un altar, un agradecimiento. Y Dios le dice a Abram todo lo que ves te lo daré a ti y a tu descendencia. Esto es, Dios te bendice hasta donde tú puedas ver y creer. Por eso es tan importante que seamos gente con visión, que seamos gente visionaria, que no seamos gente apocada, que si tienes un negocio proyecta que tu negocio va a ser grande, va a ser próspero, va a ser bendecido porque hasta donde tú puedas ver con tus ojos espirituales es donde Dios te va a bendecir. ¿Cuánto me dicen amén? Lo segundo que yo veo aquí en esta porción es que Dios le manda a Abram a recorrer la tierra que le dará. Y recuerdo esa palabra que dice todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Yo recuerdo que cuando iba a nacer mi hijo Daniel que es mi hijo mayor que ya tiene 13 años yo trabajaba en una empresa de biotecnología. Yo trabajaba en el área de ventas y cuando mi hijo va a nacer mi esposa tenía que dejar de trabajar. Entonces yo dije Señor yo necesito otro trabajo que me paguen al menos lo que yo ya gano más lo que gana mi esposa. Y entonces me puse a orar y a buscar al Señor y aproveché el tiempo del postnatal de mi hijo que era una semana de orar y buscar al Señor. Y de repente llega mi correo un aviso de trabajo y yo abro el correo y dice estamos buscando un saborista junior. Yo dije ¿qué es esa cuestión? Y me llegó mi correo porque yo estaba inscrito en las plataformas de buscar trabajo. Yo me pongo a buscar qué es lo que era un saborista. Resulta que en el área de la ingeniería de alimentos en el área de la bioquímica de la química orgánica hay profesionales que se dedican a diseñar sabores a diseñar saborizantes y estaban buscando para eso. Entonces yo dije Señor yo creo que esto es lo que tú me quieres entregar. No busqué más trabajo. Dije yo creo que esto es. Sentí algo raro dentro de mi corazón. Y empecé a averiguar qué era lo que hacía ese tipo de de gente. Empecé a averiguar qué eran las materias de la universidad que eran importantes para ese cargo. Vi que la química orgánica era importante que la cromatografía de gases era importante que la matemática era importante y me empecé a entender de qué se trataba. Resulta que es un oficio que es poco común y que se desarrolla en el tiempo porque usted tiene que probar materias primas y se trabaja con más de dos mil materias primas y usted tiene que recordar a qué sabe cada materia prima qué nota usted le recuerda para poder elaborar un buen saborizante además de las técnicas cromatográficas y toda la química orgánica que se ocupa ahí. Entonces cuando yo voy a la primera entrevista yo sabía lo que tenía que decir. Yo sabía que era un trabajo que se desarrollaba en el tiempo. Yo sabía las materias que eran importantes de la universidad que yo iba a continuar desarrollando ahí. entonces cuando en la entrevista psicológica con uno de los gerentes piden desarrollar ahí todo lo que uno espera yo estaba plasmando ahí realmente la descripción del cargo. Entonces yo sabía que lo estaba haciendo bien y me llamaron para la siguiente entrevista. La siguiente entrevista yo ya había ido a la empresa. En la primera entrevista yo no sabía dónde era la empresa yo no sabía solamente sabía la dirección y dónde había que presentarse. Cuando yo voy hermano y yo veo ese lugar yo veo unos laboratorios impresionantes un equipamiento tremendo la última tecnología de Sudamérica en lo que es la química orgánica y cuando yo voy yo digo yo quiero trabajar acá. Yo voy a trabajar aquí. La segunda entrevista ya me entró en la locura. y dije Señor tu palabra dice todo lo que pisare la planta de mis pies será mío. Así que agarré aceite no le dije a mi esposa yo dije esta va a creer que yo estoy medio loco me embadurné los zapatos con aceite y partí a la entrevista llegué antes y me puse a orar afuera de la empresa locamente y me puse esto yo lo digo ahora me puse a recorrer la empresa por afuera eran como una cuadra completa y yo caminaba y decía Señor yo declaro este va a ser mi trabajo tú me vas a bendecir aquí aquí voy a crecer profesionalmente aquí yo me voy a desarrollar padre yo declaro en el nombre de Jesús y me puse a orar tuve la entrevista me fue bien faltaban dos entrevistas más me llamaron y a la última entrevista que yo voy era la que yo estaba más nervioso porque el gerente del laboratorio me había llamado y me dijo mira hay dos últimos postulantes estás tú y está otro más y acá el gerente decide el gerente general decide cuál de los dos se queda entonces yo voy a la entrevista el gerente me dice hola Pablo ¿cómo estás? bien empezamos a conversar de la vida hermano oye tus papás ¿qué hacen? oye tú eres casado soltero hablamos yo dije ¿por qué me está preguntando y me dice ya me dijo empecé el lunes yo que sí me dijo te quería conocer y no había otro postulante no me dijo te mintió el otro gerente tú ya estabas elegido de antes aquí es lo que voy con esto cuando tú recibes la bendición de Dios no hay nadie que te pueda quitar esa bendición amén vuelvo a Abraham Abraham había recibido bendición prosperidad abundancia promesa de bendición que su descendencia iba a llenar la tierra que poseería la tierra prometida pero no había recibido la promesa de un hijo que era lo que él más deseaba Génesis 15 del 4 al 6 dice luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este porque él pensaba que lo iba a heredar un criado de su casa dice si no un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y algo importante dice y creyó a Jehová y le fue contado por justicia escuche hay algo que Dios espera de nosotros para que su bendición se active en nuestra vida se llama fe porque sin fe es imposible agradar a Dios entonces la palabra que se declaró para ese año tú la tienes que atesorar y la tienes que creer amén la tienes que creer Dios hace soñar a Abraham le dice mira las estrellas no era un tiempo como ese en que la contaminación lumínica ya no nos deja ni ver las estrellas pero imagínense que no habían focos faroles no había nada de eso y Abraham comenzó a ver las estrellas y cada una de las estrellas comenzó a tomar la forma de una cara de uno de sus hijos en el futuro Dios le dijo cuenta las estrellas a ver si puedes contarla y empezó uno dos tres cuatro cinco seis siete no puedo Señor contarla así será tu descendencia le dijo el Señor Abraham tremendo ahora dice la escritura que la fe le fue contada como justicia esto es importante porque Dios requiere justicia para activar su palabra pero usted me dirá pastor pero yo no soy justo pero sabe lo que dice la escritura la escritura dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe porque el justo por la fe vivirá entonces cuando usted y yo ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Él nos considera justos amén el justo por la fe vivirá el justo por la fe en Cristo recibe vida eterna y el justo por la fe en Cristo recibe también bendición Génesis 17 1 dice era Abraham de edad de 99 años ¿cuántos años? ¿se acuerda cuántos años tenía Abraham cuando Dios le habla por primera vez? 75 él esperaba un hijo y él decía Señor puras promesas pero no pasa nada y ella tenía 99 años era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más su nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad ahora si nos ponemos a leer todas las veces que Dios le habla y le da promesas a Abraham sabe cuántas veces Dios le habló a Abraham nueve veces nueve veces y a los cien años ahora si Abraham es padre de Isaac pero luego Dios establece el pacto con Isaac el hijo de Abraham pero luego Dios establece su pacto con Jacob el hijo de Isaac y luego de Jacob Dios establece su pacto con las doce tribus de Israel lo que te estoy diciendo la bendición de Dios es perpetua no es solamente para ti es para ti tus hijos los hijos de tus hijos hasta mil generaciones dice la palabra que tremendo Dios el que tenemos iglesia hasta mil generaciones la bendición del Señor es permanente Deuteronomio 28 2 dice y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios dos cosas pide el Señor número uno la fe número dos la obediencia debemos ser gente obediente al Señor para que Él pueda soltar una bendición permanente quiero terminar con esto Génesis 49 21 son las palabras que soltó nuestro pastor Nestalí sierva suelta que pronunciará dichos hermosos la versión de la Biblia textual cuarta edición dice Nestalí es sierva suelta que da crías muy hermosas las crías son los hijos hay algo importante acá Nestalí significa luchador Él era el sexto hijo de Jacob el seis es el número del hombre indica fuerza humano escuche Dios te va a bendecir en la medida de tu esfuerzo porque Dios no bendice flojos Él prospera la obra del diligente amén Deuteronimo 33 23 a Nestalí dijo Nestalí saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová posee el occidente y el sur usted ya sabe ahora lo que es la bendición llenarse de beneficios iglesia este es el año del favor y de la gracia y de la bendición constante del Señor Él nos va a llenar de beneficios este año Génesis 46 24 escuche dice los hijos de Nestalí Haseel Guni Geser y Silem recuerde Nestalí que cría que tiene crías hermosas las crías son los hijos y estos son los nombres de los hijos de Nestalí le voy a decir lo que significan Haseel significa Dios reparte 2024 es el año en que Dios te reparte tu porción en tu tierra prometida Geser el tercer hijo significa mi padre ayuda el 2024 es el año donde tu padre Dios te va a ayudar de manera sobrenatural Silem significa Él ha devuelto escuche 2024 es el año de tu restitución el diablo te va a tener que devolver siete veces lo que te robó si te robó paz te la tiene que devolver si te robó finanzas salud la felicidad la bendición te la tiene que devolver y el segundo hijo que dejé para el último le puso Guni y aquí yo quedé Señor entiendo todos los demás pero este sabe lo que significa Guni significa perdiz de ala negra dije Señor como lo meto en el mensaje hasta que me puse a buscar y resulta que en Egipto y en Israel no existen las perdizas negras no existen las perdizas negras son de la isla de aquí lo anoté de Borneo y de Sumatra eso está a nueve mil kilómetros de Israel que quiero decir con esto Neftalí nunca vio una perdiz negra solo se le imaginó y escucha la palabra cosa que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman solamente lo que tú puedas imaginar Dios lo va a hacer en este año iglesia amén el año de la gracia y del favor constante de Dios sobre nuestra vida póngase de pie por favor aleluya levante sus manos al Señor Él va a desatar una bendición especial en esta mañana Padre celestial en esta mañana he predicado tu palabra y creo con todo mi corazón que este año 2024 será el año del favor y de la gracia constante de Jehová sobre sus hijos y como tú nos has enseñado en este día Señor vamos a hablar palabra de bendición bendición significa estar lleno de beneficios y creemos que este será un año de beneficios y del shalom de Dios del bienestar integral de nuestra vida Padre tú estás declarando tu palabra desde el cielo y tú estás diciendo te voy a bendecir te voy a multiplicar te voy a fructificar vas a ser grande en esa tierra Padre Padre en el nombre poderoso de Jesús jalamos esa palabra en este día y declaramos somos la iglesia bendita del Señor somos los hijos bendecidos de Dios y como Abraham somos benditos y seremos bendición en esa tierra Padre en el nombre poderoso de Jesús hoy declaramos que todo lo malo quedó atrás la pobreza quedó atrás la miseria quedó atrás la incapacidad quedó atrás en el nombre de Jesús la sequedad quedó atrás y hoy nos constituimos como el pueblo fecundo y de la multiplicación de Dios Padre declaramos esa palabra sobre nuestra iglesia sobre nuestros pastores sobre nuestra familia sobre nuestra casa y declaramos en esa mañana que la palabra que tú has dicho sobre nosotros tendrá fiel cumplimiento porque tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte lo declaramos y establecemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Amén 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 Amén